Música Vamos, con loca. Te voy a desimbalar esa. Voy, 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 que está bueno. La parecida que está ahí saliendo. La venta cabecilla. Sí, sí, sí. ¡Cónsela para que empiece! ¡Sale para allá! ¡Sale para allá! ¡Sale! ¡Voy, voy, voy! ¡Con mierda para! Tu papá soy yo, bobito. Tu papá soy yo. Tu sabes. Es una vida loca, chachumera. ¡Vamos, vamos a esa chujera! ¡Dale que le tienes que dar! ¡Dale! 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 ¡Qué pasa, bro! ¡Qué pasa que esto, chavamo! ¿Pasábamos dónde, eh? ¡Dale! ¡Esta pita buena! ¡Esa no va! ¡Esa no va! ¡Esa tiene nube! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Tú me conoces! ¡No te vas a ver la perra! ¡Ah! 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 ¡Venga, amigo! ¡Quince! ¡Ah! 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 ¡Ah!